Sin duda, las botellas reutilizables llegaron para solucionar el consumo de plástico, pero no lavarlas con la frecuencia recomendada podría volverse peligroso para la salud, según reveló un reciente estudio realizado en los Estados Unidos. Los envases, que suelen usar desde los deportistas hasta los niños para mantenerse hidratados en el colegio, podrían convertirse en un reservorio de bacterias. Específicamente, el trabajo mostró que las botellas reutilizables pueden albergar 40.000 veces más bacterias que el asiento del inodoro promedio. Un equipo de expertos en tratamiento de agua y miembro de la Asociación de Calidad del Agua llevó a cabo el estudio sobre los patógenos que persisten en estas botellas, y los resultados fueron sorprendentes. Encontraron dos tipos de bacterias presentes, bacilos y bacilos gram-negativos. Las bacterias gram-negativas, incluidas la E. coli y Clipsela, pueden desencadenar una serie de infecciones graves como la neumonía. Los investigadores señalaron que, por su parte, ciertos tipos de bacilos también pueden provocar problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Para evitar la acumulación de bacterias, los expertos recomendaron lavar los envases con agua caliente y detergente. Cuatro claves para higienizar las botellas reutilizables correctamente. 1. El material de cada botella. Una cosa son las hechas de plástico de un solo uso, con mayor porosidad, y otras zonas fabricadas para ser reutilizadas. Generalmente, hechas de plástico, vidrio y acero inoxidable. Cuanto más liso sea un material, mejor es para almacenar un alimento. Por eso, el más recomendable es el acero. 2. El lavado. Independientemente del tipo de botella que se use, todas las botellas reutilizables deben lavarse una vez al día o después de cada uso. Es importante destacar que cuanto más tiempo estén sin lavar, más riesgo hay de que los microorganismos se multipliquen y lleguen a estar en cantidades peligrosas. 3. Forma de lavado. El lavado debe hacerse con agua caliente y detergente. 4. Uso personal. Lo más importante que debemos saber es que son artículos de uso personal y no deben compartirse. Mega Noticias.